TITULARES HORA 13 NOTICIAS TITULARES HORA 13 NOTICIAS TITULARES HORA 13 NOTICIAS Colombia le empató al poderoso Brasil y mostró su mejor versión del preolímpico. En extremo deportivo, el antioqueño Nicolás Robledo pasa del rally en Arabia al rally race en Argentina. El encanto de la madera del retiro, calidad y tradición de los guarseños, calzado y marroquinería, les contamos las tendencias del 2020. Gracias por ver el video.